La Cooperativa San Lorenzo realizó una nueva edición del Encuentro Anual de Entidades Solidarias que integran los comités de género. Este año tenemos como eje temático autoestima, en vista que todos los problemas que va generando, ¿verdad? es parte por el autoestima, generalmente autoestima de la mujer. Entonces, en ese punto es donde queremos trabajar este año. Serían seis módulos exactos, ¿verdad? Una por cada cooperativa. Que lo más seguro es que parta con Copejas y después la siguiente es Cooperativa Ñembu, San Lorenzo, Cofán, 8 de Marzo y Caarupona. Y luego tenemos el cierre del foro, como ya es tradicional del convenio, así es.